Quiere ser la mejor de América Latina. Quiere ganar este gran desafío. Y lucha con Por Ti Volaré. Aquí está Fabiola. Así que lucha en una estanza cuando me cae el sol. Se enochece y tú conmé, conmé, tú en tu mundo separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por Ti Volaré. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo separado del mío por un abismo. Yo no sé, no resisto más. Ahora sí, viviré con ti el martirio. Todo el Teatro Juárez. Los palcos, la platea, todos gritan. La prensa deja de hacer su trabajo y aplaude. La emoción del talento azteca. Actrices, actores, todos, todos emocionados. Estamos presenciando una final impresionante en la Alhóndiga, en la calle. Estamos en todo Guanajuato, en todo México. Estamos a través de Azteca América, en todo Centroamérica, en los Estados Unidos. Mauricio Barcelata, ¿qué dice la Alhóndiga? Hay un ambiente increíble. Hemos visto cómo este público se ha manifestado. ¿Qué sientes? Pues mucha alegría y les quiero agradecer de todo corazón las gracias. Y ahora habla como una niña. Increíble, increíble. Eso es lo que provoca Fabiola. Esa inocencia. Bueno. Jessy Cervantes. Fabiola. 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 Quiero comentarte que es cuando uno le da gracias a la vida. La verdad es que me siento yo bendito de trabajar en la música, de dedicarme a eso y de tener la oportunidad de estar aquí sentado para poderte decir lo que siento. Me emocioné hasta las... Sí, me lloré. Me emocioné demasiado. Es lo mejor que he visto en televisión en mucho tiempo. En mucho tiempo. Quiero decirte que eres una artista prodigiosa que tacha en lo sobrenatural. Estás muy cañona. ¡Un 10! Agrega lo que decía Jessy, el escenario, el Teatro Juárez, más esa canción y esa dinámica, crea un ambiente muy especial. Anet Fradera. Fabiola, este Guanajuato, generador de cultura, este recinto fantástico en el que estamos con un bagaje de eventos de muy alto nivel, el Festival Cervantino, esta es una de las sedes del Festival Cervantino. Yo creo que aprecia mucho este espacio, o escuchar una mezzo como tú. México necesita más mezzo. Yo consideraría mucho seguir por ese camino. No tengo más que 10. ¡Qué difícil! Miriam tuvo lo mismo. Y el público también está votando por ella. Enrique Guzmán. Es posible que las volvamos a empatar, por favor, porque yo les voy a poner todo 10. ¡Otra vez! Muchas gracias. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Fabiola. ¡Fabiola! ¿Sigues teniendo 16 años? Sí. Está más joven. Bueno. En breves instantes. ¡Maestro! Quiero el redoble más espectacular que haya sentido este Teatro Juárez. Betty Monroe. Aquí está la ganadora. Te la entrego. Fue muy difícil, estuvo muy reñida la competencia. ¿Quieres que te vienes a ver los 3 millones? No. ¿Puedes traer el portafolio con los 3 millones de pesos? Por favor. Te espero aquí, Betty Monroe. Porque vamos a entregar los 3 millones de pesos. En esta tarjeta está el nombre de la ganadora. No la he abierto. Casas Geo. Casas Geo nos dice que la ganadora absoluta es... ¡Gana Fabiola! ¡10 millones de pesos! Y es la ganadora del Gran Desafiro de Estrellas, Fabiola. En la lóndiga, en el frontis del Teatro Juárez. En el Teatro Juárez, todos celebran con Fabiola. ¡Qué ambiente, qué emoción! Y con esta ganadora, vaya la lóndiga, vaya a cantar con Guanajuato. Vaya a celebrar con su familia. Rafa. ¡16 años, dígame! Tengo algo que decir, si me lo permites. Primero que nada, felicidades a Fabiola. Felicidades por ser... Tienes un orgullo ser parte del inicio de tu carrera.